Método de adelgazar apresenta Factor quema-grasa 5 alimentos para bajar de peso rápido fáciles de encontrar que desintoxicarán tu hígado de manera natural 5 alimentos para bajar de peso rápido que evitarán que tu hígado se estropee Pregunta a cualquier persona si la típica dieta occidental es sana y probablemente te dirán No demasiado Uno de los primeros órganos que sufren a causa de unos malos hábitos alimenticios es el hígado Como consecuencia de sus muchas funciones y de la gran cantidad de cosas que se le exigen hacer para que todo esté sano Necesitas desintoxicar el cuerpo Si quieres que tu hígado se mantenga sano para que pueda trabajar en tu metabolismo Tendrás que añadir algo especial para él en tu dieta Sin embargo, añadir estos alimentos para bajar de peso rápido a tu dieta no tiene por qué alterar tu modo de vida La mayoría de las cosas que conseguirán que tu hígado funcione durante mucho tiempo son alimentos completamente normales que cuestan menos que aquellos que estás comiendo ahora Las frutas conocidas por tener una alta concentración de antioxidantes son una de las cosas que tu hígado necesita Pueden ser frutas frescas o zumo de frutas, pero no deben ser productos procesados derivados de ellas Esto es porque los alimentos procesados tienden a eliminar todos los nutrientes útiles que tiene un alimento a la vez que le añaden gran cantidad de azúcar y otros aditivos perjudiciales que hacen que el producto final esté prácticamente al mismo nivel que la comida basura Las ciruelas, las uvas pasas, las manzanas y varios tipos de vallas como las fresas son las frutas más recomendadas y pueden ser ingeridas como snacks habituales o convertidas en líquido para ser tomadas en forma de zumo Si no te gustan demasiado las frutas, también hay otras opciones que harán que tu hígado desaltos de alegría ¿Te gustan las ensaladas? Entonces puede que quieras añadirles algo de achicoria, hojas verdes de diente de león o escarola Estos son ingredientes versátiles que se pueden añadir a la mayoría de las ensaladas en pequeñas cantidades y apenas influirán en el resultado final Por lo tanto, estos alimentos son algunos de los menos exigentes que pueden incluir en una dieta Las cebollas y el ajo son dos sabrosas opciones que pueden dar mucho a una comida y, a diferencia de la mayoría de los ingredientes que transmiten un sabor muy fuerte, no son perjudiciales para el hígado Sin embargo, no consigues los mismos beneficios utilizando tan solo especias o suplementos de sabor derivados de estos vegetales, por lo que úsalos Pues de verdad no te molestes Puede que te hayas dado cuenta de que todos los alimentos para bajar de peso rápido son vegetales Es verdad, pues hay muy pocos alimentos de origen animal que tu hígado realmente necesite Sin embargo, si ingieres variedades muy ligeras de carne y la comes solo en cantidades moderadas, descubrirás que tu hígado puede soportar prácticamente todo lo que le eches Asegúrate de consumir cantidades saludables de filetes de hígado también No es necesario que te vuelvas vegetariano Como aviso final, no olvides que no debes ingerir cantidades excesivas de alcohol, que es definitivamente el peor enemigo de tu pobre hígado Puedes eliminar los elementos que dañan tu organismo utilizándolo para cocinar en vez de beberlo directamente Por lo tanto, como puedes ver, hay muchas formas de incluir alimentos sanos para tu hígado en tu dieta diaria Sin tener que renunciar a todos esos sabores que hacen que la vida valga la pena Factor quema grasa Si quieres saber la verdad sobre qué los alimentos para bajar de peso rápido que debes ingerir para perder peso, lee esta técnica para perder peso También puedes ver nuestro video sobre cómo adelgazar rápidamente pulsando aquí Disfrute y buena suerte con tus aventuras nutricionales